Las sombras bifurcadas El viento abrazó Él no comprendió las reglas Y ella despegó Las caricias transformaban Recuerdos en canción La foto congelaba El instante que hoy se derritió Son las seis de la mañana Ella bailaba en su mirada Y su mundo despertó La puerta quedó entreabierta La luz formó las siluetas Que en su mente perduró Le movió constelaciones No supo dónde quedó parado Pensó que fue la víctima De un crimen que no existió Ella tenía alas en el jardín La extensa película llegó a su fin El ruido de su soledad No la pudo aturdir Son las seis de la mañana Ella bailaba en su mirada Y su mundo despertó La puerta quedó entreabierta La luz formó las siluetas Que en su mente perduró La luz formó las siluetas La luz formó las siluetas